...internacional y que se ha forjado a partir de la observación del entorno cultural en el que vive Alfonso y de la incorporación de saberes ancestrales, específicamente de la costa caribe colombiana, involucrando en ese proceso de trabajo a las comunidades que se han encargado de mantener vivo justamente ese saber hacer o esa tradición. Alfonso, bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en el pabellón del conocimiento. Para mí es un gran placer acompañarlos a todos. Muchas gracias a Inexmoda, a ColombiaTex por esta invitación. Es importantísimo transmitirle a la gente también la experiencia como diseñador y todo eso que aprendemos cada día para transmitírselo a la gente. Perfecto. Y es básicamente tres experiencias que queremos hablar. Primero que todo porque consideramos que Alfonso es un gran observador de las cosas que están, digamos, en su entorno inmediato. También es una persona muy comprometida con generar bienestar en su comunidad. Y especialmente es un emprendedor, una persona que se ha autogestionado la imagen y la comunicación de la marca. Alfonso Mendoza, que es la que lidera y representa. Entonces, para empezar con lo primero, quisiéramos saber, Alfonso, por ejemplo, qué papel han jugado en la propuesta de diseño que tú haces pueblos como Lorica, Sagún, Purísima, Momil y toda la costa caribe que está de alguna manera materializada en esas creaciones tuyas de accesorios. Bueno, hay algo muy importante y es el hecho de trabajar con cosas que tenemos en el medio. Lorica es la ciudad donde yo nací y tiene una ubicación estratégica con diferentes lugares donde hay epicentro artesanal. Encontramos a una hora Tuchín, donde se teje la caña flecha. Encontramos a 15 minutos San Antero, donde se hace la talla de la madera. Entonces, para mí es importante como creador utilizar materiales que tú encuentras en el entorno y luego transformarlos para darle, digamos, un diseño diferente, una apariencia muy comercial y competitiva en el mercado. Entonces, para mí es muy importante trabajar con la mano de obra calificada y que tengo allí mismo. Una mano de obra, digamos, unas tradiciones que también me contabas en una conversación previa que teníamos. Has tratado de unir con ciertas expresiones del arte contemporáneo. Me hubieras contado que desde el arte pop hasta el abstraccionismo podían de alguna forma nutrir esa unión de trabajo tradicional más un trabajo contemporáneo que le da ese sello distintivo a tus piezas, a tus accesorios. Entonces, contanos un poquito de ese acercamiento. Bueno, a mí siempre me ha apasionado mucho el tema del arte. Me gusta, siempre he pintado desde joven y la idea es utilizar esas técnicas de estos pueblos y fusionarlas un poco con lo que yo hago, con mis pinturas. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, el arte abstracto, impresionista, todas estas cosas. Y lo que hago es tomar elementos de ellos, que son tradiciones en ellos y que también se conserve a lo largo del tiempo. Entonces, como que yo tomo la técnica de ellos, digamos que los totems, las pintas, todas estas cosas, en el caso de la caña flecha, y las fusiono con pinturas. Entonces, vas a encontrar un producto terminado con identidad de un pueblo zenú, que es de Tuchín, y la identidad que yo como diseñador le doy al producto. Entonces, eso también transmite como una historia, transmite como esa cultura. En el tema del arte pop, por ejemplo, vemos que yo me inspiro mucho en el tema de la arquitectura, desde la arquitectura republicana, que está en Lorica, en algunos lugares de la costa. También me inspiro mucho en la arquitectura, en la casa tradicional, en la casa de Bareque, con Palma. Entonces, todo esto yo lo que hago es transmitirlo a través de las piezas que hago, de los collares, de los brazaletes, y darle como una connotación diferente a lo que ya se encuentra en el mercado. Tratar de diferenciar el producto a través de esa unión del arte, podríamos decir, de la tradición también. También es muy evidente en el trabajo tuyo que el hecho de que las piezas no se vuelven, digamos, un aspecto completamente literal de las referencias que tomas, sino que me comentabas, por ejemplo, cómo una pieza se podía llamar perfectamente la langosta, y no era porque representara una langosta, sino porque de alguna forma se tomaba un elemento, un brillo, un aspecto de ella que lo representaba, que era más como la atmósfera o el espíritu de esas cosas que veías, como quien va de pronto montado en un burro, en un caballo, mirando también el paisaje, que se le inyectaba a esas piezas. ¿Cómo funciona, digamos, esa observación que hace Alfonso del entorno inmediato? Bueno, como observador, como diseñador, trato de personalizar, o perdón, personificar a una persona que va andando. Yo soy el ojo de esa persona. Yo soy quien va recogiendo las imágenes que esa persona va viendo a su paso. Y luego lo que hago es hacer una composición de todas esas cosas que yo veo. A mí personalmente no me gusta, si yo veo una mariposa, que un collar tenga la mariposa completa, o que parezca una mariposa del todo, porque me parece como muy evidente, ¿sí? Desde mi perspectiva como diseñador. Entonces, lo que hago es tomar partes de cada cosa y las voy ubicando y voy creando una pieza que comunica algo, que tiene una conexión con toda esa inspiración que tengo. Entonces, puedes encontrar, por ejemplo, mariposas revueltas con piedras, con texturas, y ya eso hace como toda una historia. De igual manera, lo que decías de la langosta, pues yo tengo un collar que se llama langosta, pero no es una langosta colgada en el cuello. Es como detalles de los colores, de esas combinaciones, que la misma naturaleza me provee para yo crear piezas. Y luego le agrego detalles que son muy espontáneos, no es algo como muy pensado, sino que hace parte de ese ciclo de la naturaleza en el que tú vas componiendo y vas haciendo cosas nuevas que al final te das cuenta que tampoco estaba, no habías medido lo que ibas a hacer y sale algo totalmente bien construido. Ese es un proceso que defines como de abstracción y emulación. Totalmente. En realidad se trata de tomar, digamos, parte de las formas, evocarlas de alguna manera también, pero teniendo una conexión muy directa también con el trabajo artesanal que tiene que ver con el tejido en caña flecha, la talla de madera y un ingrediente que le aporta hasta estos objetos de diseño y los encapsulados, ¿cómo funciona esto? Bueno, el producto que nosotros hacemos se caracteriza por dos cosas. El primero por los estampados, son estampados propios que nacen de todas estas historias cuando voy a crear una colección. Y el segundo producto, perdón, la segunda característica es la resina. Nosotros pintamos la madera, la procesamos, los brazaletes, todas estas cosas, y lo que hacemos es encapsular la resina para que quede con mucha calidad y dure a lo largo del tiempo. Entonces, pues, es muy interesante esto. Aparte porque la resina que nosotros usamos le da un acabado impresionante a la madera. Quizás tú ves eso y tú dices, esto es porcelana o esto es cerámica. Es como también nosotros como diseñadores, como creadores, como transformamos esa materia prima en un objeto de lujo o de arte con una función específica en la moda. No es como tener un collar que la gente se cuelga. Si esto es un simple collar y ya, y el día que ya pasa la moda lo dejo de usar. Por eso hablas de unas piezas que son básicamente atemporales, que se salen de la corriente y que tampoco tienen como fecha de caducidad. Y nos contabas también acerca de cómo incluso expresiones populares, cuentos o historias que están por ahí por la calle pueden llegar a convertirse en materia de diseño de las piezas de Alfonso Mendoza. Por ejemplo, Monte Cloqui, que es una de esas creaciones. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, para mí es muy importante que la moda sea una herramienta para comunicar, para conservar. ¿Qué conservamos a través de la moda? ¿Conservamos la cultura? Y educamos a la gente también. Quizás la gente hoy día a través de redes sociales también comienzan a ver cosas y esa moda tuya puede llegar a otros lugares del mundo a través de ellos. Y cuando yo creo, por ejemplo, creo pensando siempre en la cultura, en mi identidad y cómo yo la transmito a través de la moda. Entonces, por ejemplo, vemos piezas que dicen frases populares, vapue, hombre, chévere, bacano. Todo fusionado a través del arte pop, en ese caso. Todo caricaturizado. Vemos detalles de arquitectura que parecen caricaturas, todas estas cosas. Ya en esa inspiración que es más orgánica, que es más como todo muy botánica, hojas, flores, trazos asimétricos, cosas que nacen de eso, de ver cosas cuando vas andando. Pero cómo tú transmites eso también. Y eso tiene su cuento, su historia. Que la gente no lleve, sí, el simple collar, sino que tenga esa carga cultural. Eso que tú ayudas es como un libro. Es como ese libro que tú le das a la gente para que conozca su historia, para que no la deje perder nunca. Así mismo veo yo la creación de piezas, de accesorios, como un libro que está abierto al mundo, para que la gente conozca de algo. Y eso me parece muy importante, esa alianza que uno puede tener entre la moda, el arte, la cultura y el comercio. ¿Cómo tú vendes eso también? Claro, porque terminan convirtiéndose en unas piezas, digamos, muy comunicativas, no solamente de lo visual, sino también de la palabra escrita que se transforma finalmente en un objeto, como los que podemos ver en las imágenes que están rotando mientras conversamos. Alfonso, ¿cómo ha impactado tu trabajo como diseñador la comunidad en la que tú vives? Por ejemplo, Chimalito, yo entiendo que tú estás en un programa con el SENA, que trabaja con la oficina de víctimas, ¿verdad? Y hay un aspecto importante porque eso permite reconocer cómo a través del diseño y del arte, como tú lo expresas en el título de esta conversación, ¿se puede de alguna forma generar bienestar e involucrar a la gente en la idea de que produzca y también de que se mejore la calidad de vida? Cuéntanos de esa experiencia tuya en el SENA y lo que eso ha derivado en Alfonso Mendoza y en la comunidad, evidentemente. Bueno, en Chimalito, básicamente lo que hacemos primero es un barrio un poco pobre, entonces no es ajeno que las juventudes de hoy día hagan parte de bandas criminales, de vacrines, las drogas, la prostitución, entonces esas riñas callejeras, todas estas cosas. Entonces lo que hemos hecho es reclutar a jóvenes, gente joven, que nos ayude a producir nuestra moda. Entonces usamos ese tiempo que ellos podrían utilizar para seguir esas filas de todas estas cosas que no son las mejores, haciendo objetos de moda, involucrándose con eso. Entonces me parece como muy interesante que nosotros como diseñadores también apuntemos hacia esa parte, también de la sostenibilidad de muchas personas, que realmente su economía y cómo está la economía del país, pues la verdad es que están mal. Entonces pienso que podríamos hacer algo bueno por estas personas. En cuanto al tema del SENA, trabajo con la oficina de víctimas, entonces trabajamos con gente que ha sido desplazada por violencia, mujeres, cabezas de familia, todas estas cosas. Y lo que hacemos es enseñarles. A través de la experiencia mía, lo que hemos buscado es cómo enfocar sus negocios, enseñarles a hacer productos que ellos puedan vender en el mercado, que no sean el típico producto que viene de la China, porque nadie va a competir con esas cosas. Entonces lo que hacemos es crearles unidades productivas para que estas personas comiencen a tener ingresos adicionales y amen eso que hacen. Entonces para mí es gratificante porque a veces el tema de la moda por fuera es algo como muy frívolo. Entonces llegar uno a una comunidad, a tratar con personas que son desplazadas, te abre mucho el corazón, te llena de satisfacción, porque tú sientes que lo que tú le estás transmitiendo a ellos les está sirviendo para que ellos salgan adelante. Entonces eso es algo increíble. Aparte, he utilizado eso para focalizar diferentes comunidades alrededor de Lorica que son víctimas, para poderlas vincular a temas que nosotros vamos a producir más adelante. Por ejemplo, en alguna comunidad enseñamos pinturas sobre telas para hacer bolsos. Entonces ya yo voy detectando las unidades en cada lugar y luego crear una cadena productiva entre comunidades y Alfonso Mendoza y poder producir y así sucesivamente expandirnos y crecer el negocio en el tema de ayudar también a las comunidades y producir más productos, que es lo que nos exigen también los mercados internacionales. Se trata de instalar unas capacidades que benefician a la comunidad, pero que a futuro tú esperas que también la empresa Alfonso Mendoza pueda utilizar esas capacidades y negociar también con ellas para que generen trabajo. Trabajos y también es importante apuntarle hacia la asociatividad de las comunidades, porque realmente en Colombia no hay empleo fijo, no hay fuentes de trabajo y quizás cuando tú llegas a estas comunidades estás abriendo la puerta para que ellos puedan ejercer ese trabajo, ejercer esas capacidades que ellos tienen. Y eso es muy importante. Total. Me contabas una anécdota que me llamó muchísimo la atención y es que hay un grupo de mujeres que también participan en este proyecto. Me contabas cómo muchas de ellas han adquirido una autonomía económica que les ha ayudado también a liberarse un poco de un cierto machismo y de un yugo que se tiende de manera muy particular en la Costa Caribe sobre las mujeres y que las ha hecho sentir muy fuertes. ¿Cómo es esa historia? Bueno, mira, las mujeres con las que trabajo, que son víctimas de la violencia, también han sido víctimas de la violencia y son víctimas del maltrato de sus esposos, tanto verbal como moral. Entonces, ellas dependen realmente de ellos y nunca han desligado eso porque realmente no tienen con qué. A través de las unidades que hemos creado, nos hemos dado cuenta que las mujeres ya hoy día, nuestras mujeres de las unidades no se dejan echar cuento de los hombres. Entonces, hemos visto mujeres que han dejado a sus esposos ya porque ya tienen con qué defenderse, ya son mujeres autónomas que no se vienen a dejar echar cuento. Entonces, eso me parece también como muy importante porque la mujer se ha empoderado, ¿sí? De eso ella también tiene autoridad, tiene autonomía de hacer cosas, de subsistir por ella misma. Entonces, también eso es que hay que apuntarle también que la mujer se valore todas estas cosas. Entonces, me parece, a mí me da mucha emoción eso, que ellas mismas se preocupen por salir adelante con lo que nosotros les enseñamos. Sí, ejemplos como eso creo que son una clara evidencia de lo que decíamos ahorita, de cómo se impacta positivamente la comunidad a través de aprender un oficio, prolongar la existencia de otros y generar como ese poder en las personas que están apoyando de algún modo la marca como tal, en este caso Alfonso Mendoza. Una de las cosas que me ha llamado la atención del trabajo tuyo que he visto es que has hecho un proceso de comunicación de tu marca y porque es una marca que claramente la podemos ver referenciada en revistas como In Fashion, Fucsia, Vogue, en revistas venezolanas, chilenas, mexicanas, brasileras, de barbados, en blogs de Alemania, de Holanda, etcétera, gigante. Y lo que más me llama la atención es que Alfonso nunca ha hecho una campaña como tal así en el sentido estricto de la palabra, sino que se ha dado una autogestión de esa imagen. Contanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, primero, bueno, yo manejo mi propia prensa, ¿sí? Yo pienso que uno debe tener un olfato, uno debe ser una persona muy abierta para llegar a cierto medio y comenzar a hacer como esa gestión, esas relaciones públicas. Es muy importante que también nosotros seamos analíticos y autosuficientes a la hora de nosotros analizar el producto, lo que nosotros estamos haciendo. No ponerse sobre esa mirada tan subjetiva, sino salirnos de eso y mirar desde afuera qué estamos haciendo y cómo nosotros también podemos llegar a esa revista, a esos medios y también se te pueden abrir las puertas para eso. Es importante que un diseñador, un diseñador, tenga nociones de gestionar su marca, ¿sí? De conocer las temporadas de la moda, todas estas cosas, cómo las revistas trabajan y cómo tú también puedes enfocar eso que tú haces a lo que ellos publican para que tú puedas aplicar a ciertas publicaciones, ¿sí? En mi caso, con el tema de las revistas, al principio digamos que fue un poco complicado porque es que uno llama y dice, mira, yo hago accesorios. Ah, sí, sí, chévere, muy bien. Entonces encuentras que es que todo el mundo hace accesorios, que todo el mundo coge pepitas y metes en cuerdas y ya esos accesorios. Entonces, como que la gente se imaginaba eso. Un día dije, no, cojo una caja, empaco todo y mando. Bueno, mandé y al mes portada de revistas, todas las revistas eran mías y luego ya todas las revistas comenzaron a llamar, comenzaron, mira, quiero lo tuyo, quiero lo tuyo. Entonces todo eso es un proceso de demostrar eso. He sido también un poco terco en el sentido de tomarme mi tiempo para poder evolucionar las cosas. Tú como marca no te puedes quedar en lo mismo, pero cuando tú trabajas con temas artesanales, estás trabajando cosas que son ya milenarias en ciertas culturas. Entonces tú no puedes, tú no puedes, digamos que cambiar eso. Tú lo sigues haciendo y soy un poco reacio a eso, pero toda marca tiene que evolucionar y entonces tiene que coger un poco de esto, un poco de lo otro sin olvidar las raíces. Eso me parece importante. Y hoy por hoy, digamos que las producciones de diseño latinoamericanas somos un manjar para las revistas internacionales, para los medios internacionales, para los conocedores de la moda y los consumidores a nivel internacional. Estamos en un momento importante, en un momento donde tú, 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 es muy clave, donde tú, tú no debes dejar perder lo propio, ¿sí? Tú tienes que continuar con ese proceso porque realmente el mundo ya está lleno de lo que ya existe y si tú coges eso y ya haces lo mismo, no, tú tienes que hacer cosas diferentes y proyectarlas y seguir porque eso crea una identidad tuya y la fortalece en todos los medios y todo el mundo va a querer tener tus piezas, ¿sí? Como un mod hat. Se vuelve supremamente clave el trabajo de promoción y de autopromoción del trabajo. Importante. Importante. En eso también insistir, insistir e insistir. Porque esa es la clave. Si te cierran la puerta la primera vez, ya te fuiste a dormir a tu casa, a seguir metiendo pepitas y ya no. O sea, es como volver, volver. Bueno, esta vez no hice algo como bonito, tan guau, pero la próxima vez haces algo guau, algo súper. Y cuando tú ves, ya estás cosechando esos éxitos, todo tú. Hay que ser supremamente perseverante. Totalmente. Poder lograr una visibilidad como esas también y un trabajo tan productivo como el que has hecho ahí. ¿En qué crees tú que radica la importancia que la gente ha encontrado en las piezas de Alfonso Mendoza? ¿Por qué resultan tan atractivas, por ejemplo? ¿Y por qué hay una gran cantidad de editores, no solamente en Colombia, sino por fuera, que quieren tener las piezas de Alfonso dentro de sus editoriales de moda? Bueno, arte, identidad, es algo diferente. Anteriormente tú no veías piezas como tan pintadas, tan estampadas. Veías piezas de metales, oro, todo bañado en oro. Y la gente, el oro es el lujo, ¿sí? Pero hay que cambiar la idea que tiene la gente también sobre el lujo. Que no solo el oro es el lujo, o sea, hay cosas. Una obra de arte, por ejemplo, un cuadro, puede valer 100 mil pesos la construcción de un cuadro y puede valer millones de dólares. Entonces, como es la carga de arte, la carga de creación, de diseño que tengan las piezas, eso vale, ¿sí? Valor material y simbólico. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los colores, esa historia que yo les he contado de cuando tú vas caminando y ves algo, ves la flor, ves esto, ves a la pescadora que llega a vender sus pescados, todas estas cosas son inspiradoras, ¿sí? Y tú puedes transformar estos temas locales en temas de lujo, en temas totalmente internacional. Y eso es lo que gusta. Completamente de acuerdo. Para cerrar, yo quiero reiterar una pregunta que hacía ahorita en el conversatorio con Jorge y es acerca de la polémica que existe por el hecho de tomar elementos de una cultura tradicional, ponerlos al servicio de la moda. Hay quienes piensan que esto es una especie de robo cultural y hay quienes piensan que justamente es una manera de visibilizar tradiciones, formas y elementos que están presentes en una cultura. ¿Cuál es la posición de Alfonso frente a ese tema? Bueno, de que se roban la identidad de alguien, de los pueblos se la roban. Bueno, yo quedo aterrado porque yo realmente a veces veo en las tiendas de diseñadores una pulsera de caña flecha con la marca del diseñador, sombrero de la Guajira con la marca del diseñador, ruanas en Bogotá con la marca del diseñador y yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, ya siento que a veces muchos diseñadores tocamos o se toca, ya rayan un poco en la charlatanería y creo que es muy complejo y no debería ser así. Yo abandero mucho el trabajo artesanal, pero yo pienso que tú como diseñador tienes que ir más allá de lo que ellos están haciendo, tomar detalles y conservarlos y darle los créditos, ¿sí? Porque es que lo que es de ellos es de ellos, ¿sí? Aparte, también es un poco fregado porque digamos que la situación del país es muy compleja para las comunidades artesanales, muchos indígenas están desprotegidos. El territorio que habitamos es de ellos y ellos están desplazados, ¿sí? Entonces, si viene alguien a comprarle mil quinientas piezas, pues ellos necesitan comer y se la venden, ¿sí? Entonces, ellos, hay toda una cadena extraña de todos y hay muchas posiciones y todo, pero realmente mi posición definitiva es que yo estoy en contra de eso, ¿sí? Porque yo creo que cada quien tiene una capacidad maravillosa de crear cosas y de transformar objetos. Eso no te da el derecho de tú tomar una cosa y venderlas como tuya. Por ejemplo, hace como un año o dos años, no me acuerdo, una diseñadora muy famosa española vendiendo mochilas Wayu que yo las veo en la calle en la avenida San Martín tiradas en el suelo como diseños de ella. En Italia hemos visto. Entonces, como que veo muchas cosas, ya la gente no quiere las mochilas Wayu, de hecho. Pero precisamente es como por esa, porque ya las han masificado tanto y muchos dicen, esto es mío, esto es mío y realmente eso no es de ellos, eso es de las comunidades que lo hacen. Y porque en general la gente cada vez se está siendo más consciente de que hay unos valores a respetar, unas tradiciones a mantener y que hay unos diseñadores que si bien trabajan con eso como material, pues hay unos respectivos créditos que reconocer a la comunidad. Y yo diría que más importante que reconocer unos créditos es el hecho de generar justamente como ese bienestar a través de lo que las comunidades saben hacer. Y en parte porque Alfonso está generando eso y porque este pabellón del conocimiento se trata del ser para hacer y de reconocer los orígenes es una de las razones por las que hoy lo hemos invitado para discutir esos tres punticos que acabamos de ver. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y a ustedes por estar presentes aquí. Gracias a ustedes, gracias a Inés Modas por esta invitación. Muy encantado. William y Alfonso, muchas gracias por haber estado en el pabellón del conocimiento. Gracias.